Vamos a enterar que Marco Antonio Solís, bueno, andaba con Marisela cuando ella tenía solamente 14 años y él tenía 20. ¡Wow! ¡Madre santa! Pero que no entiendo por qué hablan de eso ahora. Recordemos que ellos fueron esposos, tanto Marisela como el Buki, a quien le mando un beso, hermanito, él le dice hermanito y hermanitas a todo el mundo. ¡Hermanito lindo! Te mandamos un beso. Ayer fue el día de los Bukis. Bueno, pues resulta que un reportero comparó la relación que ellos tuvieron con la de Sasha Socoli, el productor Luis de Llano. Y esto fue lo que la mismísima Marisela le contesta. ¿Tú en algún momento has sentido que también Marco Antonio Solís abusó de ti? No, para nada. Él era mi novio y cuando uno es novio y sabe lo que hace, no tienes que preocuparte, ¿verdad? No, no para nada. Yo la relación que tuve con Marco la entré con ojos abiertos y no pasó nada, tú sabes. Sin embargo, ¿tu mamá lo aceptaba? Mi mamá le decía, Marco, no le estés llamando a la niña tan tarde. Básicamente, ¿no? Pero tú sabes, uno de joven se va. No quiere decir que hicimos cosas que no deberíamos, pero salíamos e iba a los conciertos y todo. Acuérdate que yo regresé con Marco después, después que tenía más edad y ya empezamos una relación diferente. Pero siendo menor de edad, ¿cómo era esta relación? Pues, él parecía joven también. No, 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 no sabíamos. Yo no sabía su edad exactamente. Pero pues, vamos, ahí estamos. Pero la mentalidad de un hombre, porque él ya era un hombre. Pero un hombre más inocente, porque Marco Antonio Solís no es así como que, tú sabes, a veces era medio buqui, era más tranquilo, tú sabes. Yo creo que yo era más tremenda que él en ese entonces. ¡Ay, qué horror! Que le pregunten esas tonterías. Él está felizmente casado con su preciosa esposa, Cris. Él le quiere embocar cinco patas al gato, que tiene que ver eso ahora. Y más que ya te contestaron la primera pregunta y después otra y otra y otra, es bastante incómodo. Pero ella respondió muy bien, la verdad, ella dijo que entró a la relación sabiendo y que fue muy feliz. Y con calma y paciencia. Muy bien. Porque no le ve nada malo, porque ella se sintió feliz con Marco y porque como bien dices, hay una nueva vida ahora y la verdad es que, lo digo como periodista, los periodistas preguntamos y preguntamos, pero hay momentos en los que estamos buscando algo que el artista no nos quiere decir y ahí es cuando ya hay que entender. Porque no existe. Como dicen en inglés, take a hint, ¿no? Cuando ya no vas a encontrar la respuesta y hay que dejar de preguntar. Porque ahí es donde entonces se ve esa malicia de la que a veces hablan de los periodistas y tú perdonas. Exactamente. Pero es que a veces, o sea, siguen y siguen y siguen y siguen, sabes que te adoramos. ¡Ja, ja, ja, ja!